¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué alegría, Manuel, que esté allí tu pueblo! Es tan pequeñito que no tiene dueño y nadie imagina que él es todo nuestro su olor a madera, a tierra y silencio. ¡Qué bueno, Manuel, que esté así tu pueblo! Su gente pueblera de pulso sereno, de sonrisa ancha y saludo entero, de mano tendida, sin lista de precios. ¡Qué bueno, Manuel, que esté así tu pueblo! ¡Que no haya perdido toda esa fragancia jazmín y a trébol! ¡A verdor del campo, al azul del cielo! ¡Qué felicidad, Manuel, tú nacer pueblero! ¡Que no sepas nunca que hay una ciudad de los rascacielos! ¡Que no se ve el sol que le han puesto techo! ¡Que es de fantasía, es fría y da miedo! ¡Hay más avenidas, Manuel, pero hay menos tiempo! Por eso, Manuel, tienes que quedarte con tu gente humilde de jarro y sombrero, no los dejes solos, que te necesitan. ¡Quédate, Manuel, quédate con ellos! ¡Criando a tus gurises con el palo honrado de tus sacrificios, tu sudor, tu esfuerzo! ¡Aquello es mentira, aquello es un cuento! ¡Le falta lo mucho que tiene tu pueblo! ¡José Albino, cantando en Paraná para todo el país!